Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que parece ser que Frida, Sofía y Christian Estrada van a estar juntos en la casa de los famosos cuatro. Y es que supuestamente iba a participar en la casa de los famosos tres, pero los dejó colgados y ahora ya no tiene excusas para no participar en esta casa donde participa Héctor Zandarte y Gaby Espino. Obviamente la invitaron porque pues ha estado en el ojo del huracán con sus constantes conflictos familiares, sus declaraciones polémicas y sus problemas personales. Pero si va a estar Christian va a estar bueno porque recuerden que tuvieron una situación, incluso hasta perdieron un hijo. Y Frida, Sofía, pues aseguró que el rompimiento fue por su mamá. Estaría por iniciar el veintitrés de enero y ya toda la audiencia está en expectativa. Mirando con esto muchísimo morbo, que todo el mundo está esperando que hable sobre la relación que tuvo con Christian, distanciamiento con su madre y sobre todo la demanda con su abuelo. Así que como ven. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!